Están viendo las distintas figuras y los distintos modelos para tratar de hacerle participar a las víctimas de delitos en los procesos. Lógicamente que todo eso va a depender también de las reformas que se hagan en los códigos procesales, donde realmente se haga efectiva la participación de las víctimas de delitos en los expedientes, en los procesos que se formen por esas causales. Lo que se está buscando es permitir que la víctima de los delitos, que por ahora se encuentran ajenas del proceso, salvo que se presenten como querellantes, tengan más participación y puedan ser oídos por el juez en el proceso. Cuando hablamos de delitos, ¿de qué clase de delitos estaríamos hablando en este caso? Es de todo tipo de delitos donde la víctima realmente quiera tener participación y quiera ser oída por el juez. Hoy por hoy eso no lo tienen, reitero, salvo que se presenten como querellantes. Pero es una figura que a su vez también está prevista que sean incorporadas en los códigos procesales penales para que se le dé justamente la participación y la garantía de participación. Lo que se busca a través del patrocinio jurídico gratuito es a los sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de ser asistidos por un abogado en forma privada, en forma que realmente tenga que pagar honorario y ese tipo de cosas. Entonces se están previendo los patrocinios jurídicos gratuitos que todavía no se encuentra o no se sabe cómo van a ser implementados, de qué organismo el Estado va a hacer y cómo el Estado va a garantizar precisamente la participación de los letrados para intervenir en esos patrocinios jurídicos gratuitos. ¿Y quién será a cargo de los honorarios sin duda? ¿Quién será a cargo de los honorarios, exactamente? Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.